¡Sacá del Medio! Un poco, ahí. Me falta un poco de práctica, pero bien, voy a dar pelea. Ahí está, hay que dar pelea, como en la cancha, aguerrida, por supuesto. Así, por supuesto. Ningún lujo, una patadita de más, no hay ningún problema. Soy defensora, no podemos dar el lujo de no estar aguerrida, ¿eh? Vamos a arrancar. ¿Vas a elegir la selección que vamos a jugar con fútbol femenino, te parece? Sí, sí, por supuesto. Yo voy a elegir a Estados Unidos. Bueno, dale. Porque soy muy fan de Rapinoe y aparte de una gran referente, una lucha por los derechos de las jugadoras, así que soy su fan. Perfecto. Yo elijo a cualquiera, me tapo los ojos. En el programa anterior salí perjudicado. ¡Vamos bien! ¡Francia, está bien! Sí, te vi, te vi. Vamos con la blanca. Vamos con la azul. Perfecto. Bueno, ¿por qué te dicen pomo? Me dicen pomo por los pómulos. Por los pómulos. Por los pómulos, sí. Me lo pusieron yo antes de jugar al fútbol, jugaba al volei. Ajá. Y una compañera mía de volei me empezó a decir pomo, pomo, porque era más chica, más flaquita y se me notaba más. Así que, bueno, me empezó a decir pomo y ya me quedó pomo, pero para siempre. O sea, todo el mundo me dice pomo. ¿En tu casa te dicen pomo también? En mi casa, sí, me dicen pomo. Mi mamá y mi papá no, porque eso me pusieron nombres, entonces están como... Pero mis hermanos sí se han acostumbrado a decirme pomo, así que me dicen pomo. La verdad es un apodo medio raro, pero ya es como mío. Perfecto. Vos de blanco, yo de azul. Estados Unidos. ¿Qué es Estados Unidos para el mundo del fútbol femenino? Es todo lo que está bien para el mundo del fútbol femenino. Nada que ver con el fútbol masculino. No, nada que ver. No, en el fútbol femenino es potencia, es... Nosotras tenemos ídolas referentes en el... No tanto en la liga, porque por ahí seguimos mucho más la liga de España. Claro. Pero en lo que es selección, sí. Qué sé yo. Muchas ídolas. Impresionantes que saca la selección de... Vos como jugadora, ¿te gusta un equipo lírico o te gusta un equipo combativo? Vos lo ves grano. Eh... A mí me gusta... Obviamente, no te voy a mentir, me gusta el equipo lírico. Pero... Pero... Soy muy... Muy fan de las... De las jugadoras que son así. Nosotras le decimos... Perro de casa, así. Sí. Combativas que... Que un... Por ejemplo, a mí me decís un 5, que sea así como... Como... Combativo. Me gusta mucho. Me gusta. Me gusta que... Que en nuestro equipo tengamos un... Un 5 que sea lírico y uno que sea más de tacón, más... Bueno, Pomo, si jugás de 3 y te gustan las líricas, estamos problemas, ¿o no? No, me gusta, me gusta. Para mí es muy necesario. Bueno. Tener un... Arráncamos, avisando. Este es el primer aviso, eh. Bien, bien, bien. Yo a todos los jugadores les digo lo mismo, después no se cumple, pero... Primer tiempo de gracia. Te dejo que vos te... Te desplazes, te sientas cómodo y el segundo tiempo se viene... Se viene la vacuna. Voy a arrancar sacando largo los primeros minutos. Bien, así te acomodas. Son los más desconcentrados de... De... De la jugadora y los jugadores, así que... Los primeros días y los últimos días, ¿viste? Por supuesto. Así me gusta también. Bueno, contame de Belgrano, ¿cómo están? ¿Terminan un año? ¿Terminan un año inmejorable? La verdad, tremendo. Terminamos un año donde se nos dieron todos los resultados. Sí. Donde conseguimos cosas que eran impensadas antes. No sé, bueno, tener nuestra propia camiseta, aunque uno crea que no es... Que no darle tanta importancia es algo... Son detalles clave. 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 El sentido de pertenencia que te da con la institución, tener tu propia camiseta, la emoción que teníamos en ese vestuario cuando estábamos previo a jugar el preliminar y a salir campeona y todo, era tremendo. Sí. Y ya fueron... Vos que sos también, les contamos a la gente que además de jugador de Belgrano es empleada del club, así que estás todo el día en Alverdi. Sí. ¿Van viendo de a poquito en la tribuna alguna chica o algún varón que sería buenísimo ya con la camiseta de Belgrano femenino? Sí, sí, ni hablar. Mirá lo que nos pasó, algo bastante emocionante. Cuando fuimos a jugar la final el otro día en la cancha de media, la final contra talleres, había vendedores en la calle con nuestras camisetas colgadas. Muy bueno. Vendiendo ahora, así que... Están atruchas también. Es que era un clásico. Sí, eran truchas, ¿eh? Eran truchas, pero... Sí. Y nosotras entramos y nos decían, chicas ganen hoy y compran una camiseta. Pero la verdad, emocionante, emocionante. Bueno, el tema del lema de la camiseta, que hay una historia de logros que hoy tiene camiseta, tiene que ver con no solamente los logros deportivos, sino con los logros también que hemos tenido las mujeres y las conquistas estas de derecho, de poder profesionalizar el fútbol. Claro. Y reconocerlas como trabajadoras. La verdad, también tiene que ver mucho con eso. Es con un movimiento que se está dando en todos lados. Porque si bien se ha dado acá en Argentina, se está dando en todo el mundo. Y acá en Córdoba, Belgrano, es el pionero, quizás el que está más avanzado. Sí, sí. Es el pionero de fútbol. No solo en lo deportivo, sino también en lo de conseguir derechos, que tengan más lugares para entrenar, lo de la camiseta, por supuesto. Sí, ni hablar. Por suerte nosotros tenemos al club que nos apoya también mucho. Las condiciones de entrenamiento, por ahí, si vos te lesionás, tener ahí un apoyo es fundamental. Y eso, hay muchos equipos de fútbol femenino que no lo tienen. Así que a nosotros eso nos parece súper importante. Y a la hora de cuando hay una jugadora que tiene que decidir qué club elegir, ponele una jugadora buena. Nosotros siempre le decimos, che, mirá que en Belgrano tenés esto bueno. Sí. Y es importante, por ahí uno dice, no, cómo puede ser, eso tiene que estar cubierto, pero por ahí no te pasa. En el fútbol masculino se sobreentiende, se da por hecho. Exactamente. Entre tiempo, estamos empatados 0 a 0, así que es momento, pomo, de relajarse, de tomar una priti, de comer unas pituzas y de hablar un poquito de fútbol. Dejando de lado la play. Vamos a hablar del año que terminó, que fue inmejorable en ustedes, con títulos, con vuelta olímpica, con festejos. Y te vamos a mostrar dos momentos. Bueno. Vamos a arrancar con lo que pasó en Cancha de Belgrano, título de Liga Cordobesa. ¿Qué significó jugar en el Gigante con gente que iba llegando a ver el partido de los hombres, pomo? Uh, fue tremendo. Ya en el vestuario, cuando entramos y vimos nuestras camisetas ahí con nuestros apellidos estampados, ya queríamos llorar. Este partido lo ganamos 2 a 1 contra Barrio Parque y ahí ajustado, pero nosotros estábamos tan nerviosas y tan emocionadas, a su vez, que nos costó concretar los goles. Así que fue muy emocionante. Jugar ahí, nosotros ya habíamos jugado una preliminar, pero nunca habíamos jugado por los puntos. Eso también fue algo súper destacable. Yo que soy muy hincha del club. Es el sueño de todo hincha. Esto no tiene nada que ver ya con ser profesional, con no ser profesional. Este es el sueño de todo hincha. Poder defender los colores del cual vos querés tanto y pasas tanto tiempo y le das tanto de tu vida. Es tremendo. Jugar en esa cancha no tiene nombre. Bueno, y la frutillita de un año inmejorable viene a ser otro título, pero con los primos, ganarle talleres. Ah, sí. Tiene un sentimiento extra todavía. Contame. Mirá, fue un partido duro para nosotras. También muy emocionante. Chivo. Chivo, muy chivo, porque es un clásico. Como los clásicos, claro. Obviamente, creo que jugamos muy bien en el primer tiempo. Ahí podríamos haber sacado más diferencias. Pero fue como un clásico. Emocionante, emotivo ganar al final. Tremendo. Mucha gente. Eso te iba a decir. Mucha gente en la tribuna. Mucha gente en la tribuna. La verdad que cambia muchísimo cuando hay mucha gente. Cambia la ansiedad, los nervios, lo que te genera el partido. Obviamente, las ganas de ganar, porque había mucha gente en nuestra tribuna. Sí. Entonces, no, fue muy, muy lindo, muy lindo. Para los que no ven fútbol femenino, diferencias con el fútbol masculino, ¿en qué se basa? ¿En una cuestión física, de fuerza a lo mejor? Sí, sí. Diferencias físicas, por supuesto, hay. Porque hay diferencias físicas entre el hombre y la mujer. Como en todos los deportes, sí. Claro, como en todos los deportes. Pero bueno, el fútbol femenino es un fútbol muy lindo para ver, porque se intenta jugar mucho. Al no ser tan físico, no apelas mucho a eso, a trabar, al choque, y a que sea muy físico, sino más bien a jugar. Si bien algunos partidos, como el Clásico, se puede dar también que sea trabado, siempre nosotras intentamos jugar. Y eso es lo que yo veo en el fútbol femenino. Ahí está. Así que, bueno. Bueno, Pomo, descansaste, retomaste energía. ¿Está lista para el segundo tiempo? Voy a tomar un poquito. Bueno, tomo un poquito. Bueno, estamos 0-0. Que se vengan los goles en el complemento. ¿Te parece? Sí, ojalá. Ahí está. Bueno, ¿cómo terminó el primer tiempo, Pomo? Hay que patear más al arco. Hay que patear más al arco. Estuve, hay una clara, pero levanto la bandera de la niña, no sé por qué. Bueno, habla de tu jugadora, motivala. ¿Sos motivadora dentro de la cancha? Sí, soy motivadora dentro de la cancha. Hablo, hablo mucho. Sí. Bueno, tengo muchos años en el club y en el equipo, e intento tratar de empujar al equipo siempre para que... ¡Ah! Bien, bien, Pomo. Mirá, yo voy a salir jugando. En vez de reventar, también voy a salir jugando, mirá. No, pero sí, tengo mucha voz, mucha voz. Muy bien, Pomo. Casi, casi. ¿Quién es la estrellita del equipo? ¿Nuestro? En la grana, sí. Peppa, Romina Gómez. Tenemos un gran equipo, la verdad. Este año... ¡Ah! Mirá. Mirá el palo que tiré. Al principio de año estuvimos ahí con ella, un poco fuera de las canchas, porque tuve una lesión grande. Sí. Y le costó un poco volver, pero bueno, por suerte la pudimos recuperar bien para esta última parte del torneo, que siempre es la más difícil, es cuando ya todas las jugadoras vienen cargadas, vienen... Dale, Pomo, a ver. ¡Ah! Pégale afuera, pégale. ¡Animate! ¡Ah! Muy bien, eh. ¿Torner? Fue corner, sí. ¿Yo voy a pegar el arco o no? Sí, sí, yo sí. Yo hice muchos goles en el... ¡Uy bien! Hice muchos goles en el... En el torneo. En el torneo. En el torneo este no he hecho tanto particularmente, pero sí hice mucho en el torneo. Hice una vez uno de tiro libre en la final contra Racing. Te voy a contar algo de esto. Sí, dale. Estábamos en el entretiempo y teníamos de técnico en ese momento a Pedro Reina. Sí. Estábamos en el entretiempo y... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Te distraje con esto. Fue una técnica. No, no, no. ¡Ja, ja, ja! Dejáte disfrutar el gol y después seguimos con la anécdota. Ahí está. Esto no se ve todo el día. ¿Quién lo hizo? A ver quién lo hizo. Muy bien. Entrando por el segundo palo. De primera y de derecha. Se me desordenaron las centrales. Tengo que tocar algo. Algo toque. A ver puedo respirar tranquilo. Bueno, a ver el pomo. Estábamos en el... En el entretiempo. Íbamos perdiendo uno a cero. Sí. Estábamos en el entretiempo y... Y Pedro nos dio una charla bastante... Más que una charla, un reto a todas. Sí. Las cagó Pedro. Las cagó Pedro. Porque... Porque realmente estábamos haciendo un partido que... Malo. Sí. No era de acuerdo a lo que habíamos trabajado. Lo que... Teníamos pensado hacer. Y... Y particularmente a mí... Me retó. Estabas jugando mal. Que estaba jugando muy mal. Que estaba en otro... En otro planeta. Entonces... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. ¡Uy! Muy bien, eh. Bueno, y tomaste revancha. Dijiste, no me va a venir a ser... Y bueno, y yo estaba re nojada, re caliente. Sí. Por la cagá Pedro. Porque estábamos perdiendo. Porque era una final. Por un montón de cosas. Entonces... La primera que tuve. El primer tiro libre que me quedó. No estaba muy acostumbrada a patear. Sí. Practicaba mucho con la... Siempre por la izquierda vamos... O a la Pepa, voy yo. Sí. Y... No estaba muy... Muy acostumbrada a... ¡Uh! Mierda, eh. ¡Uh! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ah! Miró que lo hiciste el gol. ¡Ja, ja, 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 ja! Justo, te vino bien. Pongo, te vino bien. Justo. Yo quiero decir que no estuvo planeado esto. Hizo el festejo solo. Y casi justo ahí. Este sería como el 1-1 que te estoy contando ahora. Exactamente. ¿Festejá así, eh? No, no festejo así. Ahora... ¡Uh! Empate. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a alargue? Vamos a alargue, sí. Vamos a alargue, vamos a alargue. Evitemos los penales porque son muy duros. Vamos con el gol de bala. Vení dulce con los penales, exactamente. Bueno, y entonces fui a patear. Después de ir a cagar a pedo en el entretiempo, fui a patear el... Nos quedó un tiro libre ahí. Ya habían pasado como 15 minutos, o sea, un tiempo. Sí. Y me quedó ahí un tiro libre. Y yo, como nunca, porque había practicado, por supuesto. Arrancamos doble oro, eh. Sí, dale. Pero nunca... Nunca había ido a patear así convencida y enojada. Sí. Así que fui agarré la pelota y, bueno, lo pateé y pum, me la clavé el segundo palo. Empatamos. ¿Bien pateado o tuvo que ver la arquera? Yo digo que tuvo que ver un poco la arquera, pero bueno. Eh... Pero vale lo mismo. Vale lo mismo. Sí. Uno cuando... En esos momentos... ¡Ah! ¿Cómo que salva? ¿Y cómo le festejas el gol? Eh... Nada, lo grité. Además, no puedo ver. Tengo una foto muy histórica de eso, con Sabri Maldonado, que actualmente está teniendo... Sabri Maldonado le hizo el gol el otro día contra Talleres. Claro, sí. Está teniendo un presente tremendo, está ahora en la selección argentina. Lo festejé con ella, pero me acuerdo que fue un abrazo eso que no te olvidás nunca en tu vida. Bueno, sí. Qué lindo. Tenía ganas de tirarme en algún momento. Dale, pega patas. Ay, podría. Pero me van a echar, che. Me queda mucho el partido. Bueno, vamos a ver. ¡Ahí está! Echala, echala, árbitro, echala. Esa es una gran pomo, eh. Bueno, esa fue una de las que me mandé el partido contra el camionero anterior a la semifinal. Sí. Anterior al taller y me mandé una así al lado de la niña. No te sacó amarilla nada, mira. No me sacó nada. Te llevaste cada anillo, te llevaste puesto todo o no te sacó amarilla? Me salvé, me salvé. O sí sacó amarilla. No, no sacó nada. No, no sé. El día, el entrenamiento siguiente, vemos el partido anterior. Y me leí un reto, me dice, ¿cómo te va a tirar así? Y bueno. Y claro, imagínate que me sacaban tarjeta o algo. ¡Ah! Y no la jugaba preparada que había hecho. Imagínate que me sacaran tarjeta. ¿Cuántas veces te echaron en tu carrera? ¿Recordás? Sí, me echaron una sola vez. Contra talleres. Una sola vez. ¿En cuántos años? Sí. En... Que juega en el club, 11 años. Sí. ¿Una sola vez en 11 años? Una sola vez. Para un 3, una vez en 11 años es... Nada. No sé si habla bien o habla mal del puesto, pero... Porque siempre hace falta una patadita, es necesaria. Sí, no. Amarillo he tenido muchísimas y anaranjadas también he tenido muchas. Es que las amarillas son para usarla. Son para usarla. Pero... Bueno, vamos a segundo tiempo. Pomo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que salga este! ¡No! Voy a salir jugando. Fiel en mi estilo. Lírico. ¡Ay no! Por favor. ¿Qué opinas Pomo de Caruso Lombardín? ¿Estás contenta o no? En realidad lo que quiero es que ganemos. Sí. Fundamental. Hay que esperar ahora que nos den los resultados. ¡Gol! ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá el gol que me venía así! ¡Ja ja ja! Yo estaba escuchando lo que me decía Caruso. ¡A los 120! Nosotros cuando la Pepa estamos cerca de nuestro arco y empiezo a pisar, la pisar empezamos ¡Basta Pepa! ¡Basta! ¡Reventar! ¡Claro! Para ellos, para los líderes. Es que tiene poca paciencia el defensor, eso es lo que pasa. ¿Termina el partido? ¿Termina el partido? Cómo me duele. Bueno. Ha sido derrota una vez más del 12. Ganó Belgrano, ganó la Pomo. Así que... ¿Te gustó el partido? Sí, me gustó mucho. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Más que ganamos. Más que ganamos. Exactamente. Así que bueno, si les gustó el partido, comenten, den like acá abajo. Una ansiedad a la comunidad. Y también pueden comentar para proponer quién quiere que venga y se sienta acá en la silla del 12 con estos sillones nuevos que tenemos. Estos sillones gamer. ¿Están buenos? ¿Están cómodos? ¿Te sentiste cómoda? Sí, sí. Bueno, ahí está. Gracias por venir. ¿Una gamer? Ahí está. Vamos. Bueno, muchas gracias. Nos volvemos a ver en el próximo envío. Esperemos que con Victoria del 12, por supuesto. Nos vemos.